...en tres elementos. Ya hubo un acercamiento con el Ministerio de Educación. Sí, el Ministerio de las TIC. No el Ministerio de las TIC. El Ministerio de las TIC ya tenemos un acuerdo firmado. Nuestra estrategia está basada en tres pilares. El primer pilar es brecha digital. Necesitamos más educación y poder enseñar a los padres, a los niños y a los jóvenes sobre el uso del Internet. El segundo es la mediación proactiva. Necesitamos que los padres estén más involucrados, que los docentes estén más involucrados para poder mediar ante las situaciones no solamente positivas, como cuando un niño pregunta qué hacer con el Internet, sino cuando tiene un desafío importante. Y el tercero es en el colectivo social. Por eso las instituciones educativas son nuestro pilar. 260 instituciones educativas en el siguiente año y medio, donde vamos a llegar con nuestros gestores sociales y con nuestros empleados. TIC ya se han voluntariado para poder desarrollar esta estrategia. Así que estamos realmente muy contentos de estar hoy en Barranquilla. Ahorita salimos para Cartagena a hacer este lanzamiento, porque creemos que nosotros como TIC no solamente tenemos que vender la conexión a Internet, sino que tenemos que ayudar a nuestros clientes y a la sociedad a que la usen de una mejor manera. ¿El lanzamiento lo está haciendo hoy en Barranquilla, primeramente? Sí, la semana pasada hicimos en Bogotá y en Medellín, ayer en Cali, hoy en Barranquilla y Cartagena, mañana en Bucaramanga y el viernes en Pereira y Manizana. Bueno, me gustaría saber qué tips le da usted a los padres de familia para que acompañen más a sus hijos en este camino, en esta nueva era del Internet. Y en la parte educativa. Y en la parte, sí, exactamente. Bueno, yo creo que tenemos que tener apertura. Los papás, si bien somos los rectores de la vida de nuestros hijos, nuestros hijos saben técnicamente mucho más que nosotros del uso del Internet. Yo les daba el ejemplo de cómo yo veo el tema de Facebook con mis hijos. Yo les muestro y ellos me lo explican. Porque creo que teniendo la apertura y siendo cercanos a ellos y estando proactivamente trabajando con ellos, más que restringiendo, creo que tenemos una gran oportunidad de que nuestros hijos se abren a nosotros para poder ayudarles en este desafío, que es navegar socialmente en el mundo de Internet. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Les hablo ya de Ferreira para Teleocuente ya.